Y hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos su novio su compa el tremendo Javi ACV El día de hoy por fin se nos hizo tener un Toyota Camry en el canal Uno de los sedanes más populares que mucha gente toma en cuenta para su primer automóvil En este video vamos a descubrir si realmente es tan bueno como dicen que es el famosísimo Toyota Camry Uno de los automóviles más vendidos en Estados Unidos Los invito a que se queden en el video Cuando de calidad en automóviles hablamos Toyota es una referencia de ley Siempre que hablas de un Toyota estás pensando en un automóvil de calidad, muy bueno, económico, de buena construcción Y el Toyota Camry pues que les diré Es una de las cerezas del pastel que tiene Toyota verdaderamente Un sedán que a lo largo del tiempo se ha mantenido como uno de los automóviles más vendidos en su segmento Siendo por muchísimos años inclusive el automóvil más vendido en los Estados Unidos Tienen ciertas peculiaridades los Toyota Especialmente en estos años a mi punto de vista Son automóviles que tienen una estética muy sencilla A comparación del Honda Accord 2009 que tuvimos en el canal hace poco Para mí el Honda Accord es a mi gusto Es muchísimo mejor en cuestión de diseño que el Toyota Camry Siento que estos son un poquito más conservadores De hecho no veo muchas líneas de carácter o así Es más bien un automóvil que se mantiene con superficies lisas a lo largo de toda su carrocería Pero eso lo opino yo porque pues soy un entusiasta de los autos Al igual que pues quizás algunos de los que están viendo este video Quizás muchos no Que solo andan buscando un auto para transportarse de punto A a punto B Que sea confiable Que tenga pues una apariencia bonita porque pues tampoco es feo Yo creo que es más un automóvil que suele pasar mucho desapercibido Aquí la cuestión es ¿Realmente es tan bueno el Camry? Como dicen pues Es una pregunta un tanto interesante Pero antes de contestar esa pregunta ¿Qué les parece si vamos entrando al interior de este automóvil? Ahora bien pasemos a comentar el interior de este Toyota Camry Empezando por el lado de las puertas que no podemos encontrar Un diseño fíjense que algo afilado Yo me esperaría que tuviera unas formas un poquito más este Normalitas pero no Fíjense tiene un diseño bastante interesante Es sencillita verdaderamente Aquí tenemos un poco de tela Los elevadores sencillitos Un poquito de cromo aquí en la manija Y el espacio de almacenamiento aquí pues Es un espacio de almacenamiento chico Aunque pues hay automóviles que lo tienen aún este Más reducido ahora sí Continuando Por el lado del interior Vemos un par de detalles Primero volante típico de Honda Cuatro aspas Aquí tenemos un par de controles para el sistema de sonido El clúster de instrumentos Es un clúster ahora sí que Sencillito Y todas las agujas bien visibles Con la información que se presenta Un detalle que vemos aquí en el interior Primero pues Vemos como este descansacos Pues se va este despegando Aquí son detalles que Para que se den cuenta Detalles que con el tiempo Suelen tener estos automóviles Vemos también en el tablero Aquí como pues está cubierto Todo por esta Esta alfombra que se le puso Alfombra bueno Cubre tablero se le puede decir Ahí la tiene pegada en todo este lado Porque precisamente Lo que es la original Se empieza a carcomer Aquí se puede ver un poco más aquí Este detallito que ven aquí Se ve a lo largo de todo el tablero Es un detalle que suelen tener Estos automóviles En general el diseño Plebes Pues es un diseño de automóvil Casero Típico No contamos con quemacocos Ni nada de eso Los asientos son muy cómodos Muy amplios Verdaderamente El espacio aquí Se siente muy muy bien Uno va bastante cómodo sentado Aquí tenemos En la parte del centro Un par de portavasos Un espacio de almacenamiento Extra aquí La guantera También de un Muy buen tamaño La verdad Aquí tenemos otro espacio Para poner objetos Si quieres puede estar aquí Oculto Es un buen detalle De practicidad Aquí vemos que Creo que ya no se mantiene Esta No ya no se cierra Se mantiene siempre abierta Pues son detalles Que tiene la construcción De este automóvil Una de las cosas Que llama la atención Verdaderamente Es que en un automóvil De estos años Tengamos una pantalla Como pueden ver aquí Es Es Touch Oh Si es Touch Es un Touch Como Como les diré Se acuerdan de LG Cookie ¿Quién tuvo ese Ese Teléfono De los primeros Que traían Touch Como que es un Touch Que tiene que hacer Como un poquito de presión Tenemos aquí Por las perillas normales Muy bien Para El sonido Para subir Y bajar El volumen Aquí La guantera Pues es de un buen tamaño También En general El interior Pues no hay mucho Que comentar Del interior Y de la estética En sí Del Toyota Camry Porque pues es un carro Ahora sí que bastante Normalito Aunque sí muy Muy amplio Verdaderamente Pero ahora Es verdaderamente bueno Este automóvil Ahí les va a plebes Toyota Camry Es un muy buen automóvil Pero No en el motor Que tiene este Que es el 4 cilindros 2.4 litros Ese motor Salió con algún par De defectos Principalmente De lubricación Por el tipo De diseño del motor Es muy común Que en ese tipo De automóviles Se les prenda El testigo Del aceite Pues ahí está Ese detallito Que tienen ahí Estos autos Para que lo tomen En cuenta Porque es lo que Al final de cuentas Determina Que Determina el final Del motor Se termina Descomponiendo De ese mismo detalle Ahora bien Ya sentados aquí En la parte trasera Del Camry Uno de sus puntos buenos Es que es bastante Espacioso Como pueden ver Tengo bastante espacio Para las piernas aquí Ayuda mucho Esta curvatura Que tiene En la parte trasera El asiento En las puertas Pues no tenemos espacio De almacenamiento Aquí verdaderamente El túnel Aquí de escape Es básicamente Inexistente Muy bueno Tres personas Si pueden ir sentadas Aquí Sin pedos Y dos Muy cómodamente Porque pues tienen aquí Tienen aquí El descansador central Con su par de portavasos Un acierto Ahí por parte de Toyota Le va Pues vamos a Dar una vueltecita Aquí leve A este Toyota Camry Que muchos lo pidieron Este automóvil Aquí en En el canal Básicamente Se lo voy a resumir Sencillamente Este automóvil Es un automóvil Cómodo Y sinceramente Tiene muy buen torque Sientes que la potencia La tienes Instantáneamente En el acelerador Pues que les puedo decir De los automóviles Más vendidos En Estados Unidos Es un auto cómodo Especial para ir De punto A A punto B Para eso Está concebido Este tipo De automóviles Familiares Y pues que les puedo decir La dirección Es una dirección Que a mi punto de vista Está en su punto Está suavecita Y al mismo tiempo Se siente Bien dirigida Las ruedas Hacia donde tú Quieres La visibilidad La visibilidad es buena Tanto en los espejos Laterales Como en los retrovisores Y todo No hombre Está toda madre Este carrito Me gusta el closet De instrumentos La cabina Está bien insonorizada No es muy brincador La neta Algo bien Este Toyota ¿Tú qué opinas Con por qué Vende este carrito? La neta A mi me gusta Pero no me gusta En especial este color Pero se me hace Muy carro Así como Para mujer A mi se me hace Me gusta más El Honda Accord Pero En calidad Sí Y la verdad Del interior Me sorprendió Este como Tiene la pantalla De agencia Trae todo Nomás que Toyota Tiene algunos Defectos Estos carros Tienen un defecto Ya le comentaste Lo de las cuaderas Ahí de las puertas Sí Sí Que se abran Y también en el tablero Se hace como chicloso Con el sol Por eso llevan esto Pero en la mayoría De los Toyota Camry Que vayan a checar Los tocan Y se siente como chicloso Pegajoso Pero así es de efecto De mal diseño De De este carro La neta Sí me gusta más El Honda Accord A mi también Y específicamente Ese 2009 Que calamos El Honda Accord Lo siento como que Más juvenil Si eres más que te gustan Los carros acá Chilos Algo bien Pues el Honda Accord Yo creo que es para ti Si eres una persona Que quieres tener Un automóvil Que te mueva Cómodo Económico Este está A toda madre la verdad Para una familia Al 100 Sí Se me hace un carro Muy bueno Así como familiar Así Sí Son conceptos diferentes Pero pues bueno Ya tuvimos por fin Este Toyocita Camry En el canal Espero que les haya gustado Este video Play Ya saben Yo soy su compa El tremendísimo JVSB Ahí estamos El tirante JVSB